El piloto bogotano Juan Esteban Reyes será el único colombiano en el Campeonato Mundial de Enduro que se disputará en la isla de Sardeña en Italia. El único colombiano que participará en el Campeonato Mundial de Enduro será Juan Esteban Reyes. Es la edición número 100, es la competencia a motor más antigua del motociclismo. El motocrossista ha intervenido en tres versiones de esta mítica competencia con excelentes resultados. En dos ocasiones he logrado oro, en México 2010 y en Chile 2007. Estarán en el Mundial 550 deportistas de 35 países, en la prueba que se asemeja a un rally por etapas, pero a campo traviesa. Cada día son alrededor de 250 kilómetros, con 7 horas de moto. Reyes es el mejor deportista de Colombia en esta especialidad, pero para esta ocasión no cuenta con los recursos para ir al Mundial. Se necesitan alrededor de 20 millones de pesos para poder correr en esta carrera y eso está dificilísimo. Tendrá que llevar su moto desarmada, el mecánico. Además necesita hospedaje, alimentación y pagar la inscripción. Soy yo el único que le ha metido el empeño y el que ha tratado de hacer lo necesario para estar allá. Reyes sigue entrenando solo, a la espera de que la empresa privada lo ayude para ir al Mundial de Enduro en Italia. ¡Gracias!